Según el ritual heredado de la Edad Media, las puertas se cerrarán con llave. Los purpurados son 115 los cardenales con derecho a voto. Tienen menos de 80 años y por ello son sólo 115 los que tienen derecho a votar en el cónclave. Ellos estarán sólo acompañados por unos 80 cardenales que les van a prestar asistencia de cara a todo lo que se desarrolla dentro, todo lo que tiene que ver con la comida, con la alimentación, con la logística, pero esas puertas se cierran y nadie más tendrá acceso. Cuatro escrutinios están previstos cada día, dos en la mañana, dos en la tarde. Todas las papeletas se queman al finalizar la jornada, incluso después de la elección del Papa. Por primera vez en un cónclave va a haber dos fumatas. Va a haber una chimenea para quemar las papeletas y otra exclusivamente para producir el humo característico, negro en caso de que la elección no tenga ninguna respuesta y blanco en caso de que sea electo el nuevo Papa. Este humo negro y blanco se ha decidido en una fumata paralela, ya que antes se quemaba con hierba húmeda o hierba seca, pero no se producía el color del humo contundente. Y hubo votaciones en las que el humo resultaba gris y la feligresía afuera, expectante, no determinaba si había o no había Papa. En este caso, con químicos especiales, habrá el humo negro cuando las votaciones no reúnan los dos tercios para designar al nuevo Papa y será la fumata bianca, lo cual vendrá acompañado de las campanas de las iglesias de todo el mundo, anunciando a BEMUS Papa. Entonces, momentos importantísimos para la Iglesia Católica Universal, que estamos presenciando de cara a lo que todavía se puede transmitir antes del cierre oficial de las puertas de la Capilla Sixtina, donde estarán recluidos 115 cardenales, 115 príncipes de la Iglesia con derecho a voto en este cónclave especial. Amigos, continúen con nuestra programación. Amigos, continúen con nuestra programación.